La Casa del Libro Total fue el escenario de la noche el viernes para la presentación del libro de hallazgos de la autora Jessica Chiquillo Natural de Barranca Bermeja. Pero sí espero que la lean quienes adquieran el libro. Guiño, guiño. Mentira. Pues hay dos maneras de uno concebir el diccionario, porque el diccionario es también una empresa utópica, porque el lenguaje siempre está creciendo. Sí, el lenguaje nunca se detiene. Y ya por esa razón nunca vamos a tener un diccionario total. Es imposible. Tendría que detenerse la humanidad y dejar de comunicarse para que tengamos todas las palabras. Y así como hay palabras registradas, también hay palabras que pasan, quedan por fuera de circulación. Con un auditorio lleno que la escuchó durante dos horas con la atención que da un buen conversatorio, la autora barranqueña habló con Paula López sobre su bebé de papel, como ella lo llama. El juego que yo hago aquí con libro de hallazgos es como redefinir las palabras, jugar con ellas y también jugar con lo que las palabras me evocan y tratarles de dar otra descripción. Entonces me parece que en ese sentido uno se encuentra con descripciones que me parecen satisfactorias, como esta la de mujer de puerro y esparto, que son... El puerro y el esparto son vegetales, son... bueno, una clase de vegetales. No recuerdo ni siquiera cómo llegué a esas palabras, tal vez estaba leyendo algo y luego empecé a darme cuenta de que todas las definiciones de palabras que apuntan a plantas, a vegetales y a árboles tienen una descripción maravillosa. El libro de hallazgos hace referencia a la labor de una bibliotecaria oficio que la autora realizó aquí en Barranca Bermeja en años pasados.